hola qué tal en este vídeo te quiero mostrar cómo podemos cambiar de manera rápida y sencilla el nombre a nuestro teléfono móvil xiaomi para eso solamente nos vamos a dirigir a ajustes y una vez que estamos dentro de ajustes veremos que tenemos la categoría sobre el teléfono aquí haremos un clic entraremos lo primero que nos aparece es la visión de nuestro teléfono el sistema operativo que tenemos instalado y un poco más abajo si lees en la primera categoría que te aparece abajo aparece el nombre del dispositivo por lo tanto hacemos un clic aquí aparecerá lo que es la marca y el modelo pero si quieres cambiar el nombre puedes cambiarlo aquí directamente y haciendo un clic en este check podríamos guardarlo perfectamente así que de esta manera tan sencilla es como podemos cambiar el nombre a nuestro dispositivo móvil xiaomi espero que este vídeo te haya gustado que te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito que me dejes tu like suscribirte al canal pues nos vemos en un siguiente vídeo chao